Por fin se nos dio tener nuestro carrito otra vez Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Nosotros el día de hoy estamos felices porque por fin se nos dio tener nuestro carrito otra vez Por fin tenemos carro nuevo y la felicidad que nosotros sentimos el día de hoy es súper, 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 ¿qué les diría? Súper grande porque los tiempos de Dios son perfectos y Dios decide cuándo sí, cuándo no Es más que obvio que Dios tiene buenos planes para nosotros, nos promete un gran futuro en este país Y estamos agradecidos porque volvemos a cumplir una meta más Y más que todo el carro era indispensable para nosotros porque ustedes se dan cuenta que somos una familia de tres Marianito necesita estar cómodo porque siempre hay citas, siempre hay compromisos para él Y pues nos facilitaba ir a los compromisos con él porque no teníamos cómo movilizarnos Por el motivo en que no teníamos carro Pero gracias a Dios ya tenemos carro Y por allá va el muchachito, el motivo por el cual nosotros luchamos día a día para poder brindarle un futuro mejor ¡Hola! Ajá Vea para acá Vea para acá Diga hola Así Hola Él va feliz porque casi no sale Y ahora pues ¿quién no va a parar? Nadie no va a parar, él va a andar del tingo al tango Y por ahí el señorón El señorón que ha hecho posible este sueño Primeramente Dios y seguidamente él Y pues ahorita salimos de la casa solo por ir a dar la vuelta en el nuevo mamalón Así que quédense a ver el video Nos venimos a estacionar acá para poder grabar Mejor Ay cochino Se andaba comiendo una galleta Por eso está haciendo eso el niño este Malo Y pues ahorita nos parqueamos acá en un mall Solo por tomar las tomas del carro Perdonen mis fachas Pero yo no tenía planeado salir hoy Estaba así normal en la casa Y a ella se le ocurrió salir a dar la vuelta Y pues sí Yo quería compartirles Pues esta noticia Que ya tenemos carro Que ya vamos a poder salir Pues de las vueltas necesarias Que uno tiene que estar haciendo Con nuestro carro propio Sin hidrenubes Sin andar con un carro prestado Con mucha responsabilidad un carro prestado Porque ya sabes que Pues si pasa algo Pues los gastos van sobre ti Entonces pues Es una gran bendición es una gran bendición tener un carro propio Porque es una gran ayuda Acá en Estados Unidos un carro es primordial Es indispensable Así que Es una necesidad Esa es una necesidad No es un lujo Y nosotros agarramos así una troca Porque pues por el trabajo de Edras Edras trabaja en construcción Y todo eso Tiene que dar pues sus herramientas El día que él tenga su Haga trabajos por su cuenta Entonces ya pues tenemos un carro Que pueda servir para Para los que hacer Este de los mandados de la casa Las vueltas de la casa Y también para el trabajo de él Aunque no va a ser exactamente para trabajo Porque Pues no queremos maltratar el carro Si Dios quiere en algún futuro Pues compraríamos otro Que sea exactamente y específicamente para trabajo Por lo pronto estamos agradecidos por nuestro carrito Gracias a Dios Tenemos nuestro carrito nuevamente Nosotros ya habíamos tenido un carro Pero Decidimos mudarnos para este estado Y tuvimos que venderlo Y Sí Ya tenemos carro Gracias a Dios Y Gracias a Dios Porque nos permite Pues cumplir una meta Y un sueño más Y sin chicos y chicas Espero que se la estén pasando muy bien Nosotros acá vamos a estar un ratito Y luego nos regresamos a la casa Porque la verdad No tenemos planes en salir Pues a comprar algo Ayer salimos a comprar Lo que es la comida de la casa Así que Muchas gracias por ver el video Miren donde tenemos a Mariano Porque está tremendo este niño Y quiere andar Quiere andar caminando acá Y está algo peligroso Mira Miren Quiero Quiero decir Que es un guapo Por ese santo Que tiene la cabeza Tiene un granito No se las puedo mostrar ahorita Por dentro Porque tengo que estar viendo a Mariano Y Mariano es tremendo Es capaz de que se lanza aquí Y Dios me guarde No Así que Les voy a hacer unas tomas ahorita Por dentro Para que puedan verlo Ustedes también Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!